Saludos buscadores en el misterio y gracias por asistir a granmisterio.org Amigos, la cosa se está poniendo muy y muy seria. Desde por lo menos el año 2011 hasta hoy han habido muchas alarmas sobre las posibles tormentas solares que podrían afectar a todas las comunicaciones y sistemas eléctricos del planeta Tierra entero. Como digo han habido muchos informes e incluso mucha preocupación pero desde hace unos días la cosa se ha puesto muy y muy seria. Se ha vuelto oficial la preocupación de Obama en Estados Unidos por crear en menos de 120 días un plan de prevención ante esta gran catástrofe cósmica que podría afectar a toda la humanidad entera. Si una tormenta solar de clase X o superior nos da de lleno nos devolvería la edad de piedra. De golpe y porrazo todos nos sumiríamos en la oscuridad. Pero como ya digo hay cosas que no encajan o por lo menos hay desinformación en el tema. Vamos a ir ahondando poco a poco en muchos puntos pero antes me gustaría indicar lo siguiente. Antes de que yo formara granmisterio tenía una web llamada Peligro Solar. Era el fundador en 2011 de, bueno, una página pequeña en la que yo mismo me dedicaba a estudiar el sol, a monitorizar todos los días las eyecciones de masa coronal que emitía el sol y básicamente estudiarlo porque a mí me gustaba y me interesaba mucho el fenómeno de las tormentas solares. Indicando esto quiero decir que tengo mucho que aportar en el tema. Ya sé que hay gente que ya ha hablado de esto pero yo os voy a dar mi opinión porque todo suma. Dicho esto vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el plan de prevención que Obama ha mostrado recientemente? En primer lugar tenéis el plan en la descripción de este vídeo, podéis pinchar, podéis clicar y ojearlo y leerlo por vuestra propia cuenta. En él se habla de la preocupación y de un decreto que es algo totalmente oficial para que los ministros de defensa de Estados Unidos y otras organizaciones formen las medidas preventivas en menos de 120 días para estar preparados ante esta gran catástrofe. El informe también nos habla de unos 90 días después de esos 120 días en los que se prepararía otro informe en el cual se hablaría de la eficiencia de los mecanismos de prevención formados, colocados. Y luego también de unos 60 días en los que se realizaría una serie de reuniones para poder tener muy en cuenta el sistema de seguridad ante fenómenos cósmicos peligrosos. Lo más importante de esta noticia es la preocupación que está emitiendo Obama. Ellos saben muchas cosas que no nos cuentan sobre algo en el espacio que podría afectarnos y se están poniendo muy serios preparando y gastando mucho dinero en estos sistemas de defensa. Imaginemos que una tormenta solar hoy afecta al planeta Tierra y no sume en la oscuridad. Lo más peligroso sería la refrigeración del núcleo central de las centrales nucleares. Todo podría venirse abajo en una hecatombe nuclear. Esto es mucho más serio de lo que parece y ya os digo que con este informe de Obama la cosa se ha vuelto mucho más a tener en cuenta. Eso es lo más importante. Pero también os digo que una tormenta solar es una posibilidad. Un arma en la atmósfera podría provocar un fenómeno EMP de pulso electromagnético similar a los efectos de la tormenta solar y sumir a una gran ciudad en la oscuridad, en la Edad de Piedra. No estoy diciendo que se estén preparando para un ataque terrorista similar a la tormenta solar, pero también podría ser. Punto importante de este tema. El informe no nos está diciendo que tras 120 días ocurra una tormenta solar. No, ni mucho menos. No se sabe a ciencia cierta cuándo una tormenta solar puede afectarnos. Puede ser en 120 días, en 200, en 300, en 40 o en unas horas. Nunca podremos saberlo. Es un efecto impredecible. Sí que se puede tener un margen entre 8 y 30 minutos solamente de prevención ante esa eyección de masa coronal que afecta a nuestra magnetoesfera y que eso podemos registrarlo, la primera oleada. Pero ya os digo que no pueden saber, a no ser que tengan altísima tecnología oculta, no pueden saber que en 120 días venga una tormenta solar. No. Ahí está la desinformación. Hay mucha gente que cree que estamos... que esa es una fecha apocalíptica. No, ni mucho menos. Pero sí que hay que destacar, decir, que si se están poniendo tan serios y ponen 120 días de plazo es porque el efecto puede ser inminente de aquí a unos años. Investigando recientemente las manchas solares, porque las manchas solares es lo que indica la probabilidad de que el máximo o el mínimo solar emita más o menos eyecciones de masa coronal, tormentas solares, he visto que en la actualidad las manchas solares son más pequeñas que en el año 2011-2012. Incluso se han reducido la cantidad de manchas solares. Esto es importante porque nos dice que las tormentas solares son más improbables que hace 4 o 5 años. Parece que, o por un lado, se está sacando de contexto para generar miedo, como por ejemplo cuando nos alertaron a todos del virus ébola, del zika, para meter terror en la sociedad, parece que por un lado están diciendo esto para crear miedo. Porque las manchas solares son mínimas. La probabilidad de tormenta solar es menor que hace 3 o 5 años. Pero también hay que decir que es probable que pase. Menos probable, pero puede pasar. Estoy seguro que esta noticia está muy relacionada con Alemania. Ya que hace un tiempo, Alemania pidió a sus ciudadanos que se encerraran en sus casas, reforzaran las casas, tuvieran víveres para 120 días o incluso más, y que se preparasen para un cataclismo, algún evento catastrófico. Eso fue una noticia que incluso hizo bajar acciones en bolsa. Se la jugaron los alemanes diciendo esto. Por lo que estoy seguro de que está relacionado con la tormenta solar o con por lo menos algo parecido a esto, a la tormenta solar. No sé si me entendéis. Estoy seguro de que ellos saben muchísimos más datos, no nos lo cuentan como siempre, y que se estén preparando puede ser un desencadenante para que otros países también tomen medidas de prevención. Ahora la cuestión es ¿Puede o no puede pasar? Científicamente os voy a decir lo siguiente. Va a pasar 100% seguro. Lo que no sabemos es cuándo. Pero esto va a pasar porque en el pasado ya nos afectó una enorme tormenta solar. Creo recordar que fue a mediados del siglo XIX cuando el mundo sólo tenía telégrafos. La tormenta solar llamada Efecto Carrington destrozó todos los sistemas eléctricos de aquella época. Incluso se pueden leer anécdotas de personas que decían que tenían aparatos que no estaban conectados a la red eléctrica pero funcionaban. Porque había una especie de electricidad estática generada por esa enorme tormenta solar. Estamos hablando de radiación. Cuidado con esto. Y también hay algunas anécdotas sobre personas que tenían dolores inmensos de cabeza. Veían como si estuvieran totalmente cegados. En fin, eso sería ya otro tipo de temática en los fenómenos que... en los efectos, perdón, que pueden afectar a las personas. Que eso es otra también. En fin, básicamente con este vídeo quería rebajar el hierro sobre el asunto. No va a pasar nada en 120 días. Al menos con una probabilidad muy alta. Pero la tormenta solar puede pasar. Más tarde o más temprano, pero no en 120 días. como fecha pronosticada por Obama. Lo que sí que es interesante es que lo que estamos viendo es que se está poniendo la cosa muy seria por un evento que también es muy serio y que parece que lo habíamos apartado un poco. Pero no. Esto podría ser muy importante para el ser humano. Y nada, aquí tenéis mi opinión sobre el asunto. Espero que estéis un poco más atentos a estos temas. Que os haya servido la información. Y nada, desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. ¡Gracias por ver el video!